Hay noticias que nos llenan de orgullo y queríamos compartir la siguiente. Un médico argentino, un nefrólogo pediatra, ha sido distinguido a nivel internacional. En la ciudad de Jujuy, en la Quiaca, desarrolla casi toda su actividad siempre en Buenos Aires, pero hizo una eminencia a nivel mundial el síndrome urémico hemolítico, que causa tantas muertes en el mundo. Así que tenemos el honor de recibir en nuestros estudios al doctor Ramón Xeni. Bienvenido, doctor. Bien, igualmente, muchas gracias. Qué gusto. Tenerlo acá en el estudio es muy importante para nosotros. Primero, ¿qué premio recibió? Claro, es interesante lo del premio este, porque ahora en Venecia, en octubre, está el Congreso de la Sociedad Internacional. Y decidieron hacer, por primera vez, un premio a lo que ellos consideran la persona que haya aportado más a la nefrología pediátrica mundial. Era fuerte la cosa. Sí. Entonces, invitaron, a fin del año pasado, invitaron a todas las sociedades internacionales, latinoamericana, europea, Estados Unidos, la asiática, todas, que me enviaron un representante y a mí me eligieron en Miami por Latinoamérica. Yo con eso estaba... ¿Ya estabas satisfecho con eso? De contrahecho ya. Así que vine, bueno, todo el mundo contento y ahí terminó la cosa. Cuando llega ahora en Lyon, en Francia, se reúne el jurado para evaluar y hay 17 postulantes. Sí. Hay cuatro de Estados Unidos, cuatro de Europa, hay tres de Japón, hay de China, de Sudáfrica. Ah, claro. 17. Y bueno, y ahí deciden elegir. Yo, le voy a contar algo porque suena gracioso, pero en el momento que están por votar, el presidente de la sociedad, me dice, mirá, estoy, van a votar ahora, dice, yo no puedo estar. Claro. No puedo estar. Dice, por fin aparece la lista de los postulantes. Me dice, tenés más posibilidades de salir Miss Universo que de ganarle a estos tipos. Claro, pero ¿cómo puede ser? No, no. ¿Miss Universo? Era una broma. Era una broma en el sentido de que eran, claro, figuras de mucho, mucho, mucho renombre. Claro. De todo el mundo. Y bueno, yo tenía chance como cualquiera, pero era fuerte la cosa. Y bueno, de golpe, al rato me llamó y me dijo, bueno, mirá, ganaste, bueno, y eso es, digamos, el premio es considerar a la persona que para la sociedad internacional... De nefrología. De nefrología pediátrica. Más aportó a la especialidad en el mundo. Es muy importante. Es fuerte, sí. Es muy fuerte. Aparte, la cuestión del síndrome urémico hemolítico que causa, ¿no?, justo a la hora del almuerzo, ¿qué enfermedad es? Es muy importante hablar de eso. Es el síndrome urémico hemolítico que es el día nacional del síndrome. Esta enfermedad es propia, yo le diría, de Argentina, porque en Argentina se... Y tenemos una dieta fuerte en carne, ¿no? Claro, pero nosotros duplicamos, duplicamos el resto del mundo, prácticamente, solo nosotros. Así que imagínense, esto está producido por la carne mal cocida, carne picada, y después sigue otra lista de lácteos, verduras contaminadas, persona a persona. Lo que pasa, le digo que ya es un problema muy, muy importante, porque ya no es que disminuye, está siempre en niveles de 500, 600 pacientes por año y es mucho eso. 500 a 600, ¿afectados? Chicos que, no, no, se contaminan muchísimos más, pero que desarrollan la enfermedad de síndrome urémico hemolítico entre 500 y 600 por año. De esos, la mortalidad es del 1%, no más que eso. Y lo importante es cocinar bien los alimentos y conservarlos. No, el asunto es lograr una cocción mayor de 70 grados. Eso destruye la bacteria y se acaba el problema, eso primero. Pero lo más importante sería un control estricto de la carne en los supermercados, carnicerías y todas esas cosas. Muy importante. Bueno, Ramón Exeni, nefrólogo pediatra de la República Argentina, en el Hospital de Niños de San Justo, que le mandamos un abrazo enorme, que trabajan tan bien, así que, del Hospital Público, ¿eh? Sí, yo estoy, empecé ahí y sigo ahí hace 50 y pico de años, con Juli. Todo se desarrolló ahí, lo cual por ahí tiene también su importancia, ¿no? Muy orgulloso, felicitaciones por el premio, jujeño aparte, pero tiene toda la familia en Salta, así que, bueno, es justo decirlo. Sí, sí, es cierto, la familia en Salta, pero nacido en La Quiaca. Aguante, jujuy. Sí. Bueno, Ramón, querido doctor, orgulloso de que sea de la medicina pública, que sea argentino y que realmente nos llene de ese orgullo. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted y es importante difundir un poco esta enfermedad y todo este tipo de cosas. Estamos a su disposición. Muchas gracias. Gracias.